De parte de Golden Dip o Kerry, las harinas o mixes para elaborar pastel que tenemos a la venta en Materias Primas La Concepción. La primera fecha del mes, Dani, tenemos varias para nuestra gente este mes. Y vamos a hacer, como ya lo mencionó el chef, un pastelito de limón. Son varias recetas las que van a ver, así es que ya saben, contesten o hagan sus preguntas mediante la aplicación de Facebook. Joan que está con nosotros acá, hola Joan, ella nos ayuda, nos apoya leyendo las preguntas para que el chef pueda responderlas en el momento. Y las personas que no puedan estar en el en vivo, ya saben, no hay ningún problema. Las veces que quieran pueden replicar el video, regálenos su pulgarcito arriba, denos follow en todas nuestras redes sociales. Ya saben como La Concha Repostería, Facebook, Instagram y YouTube. Sin más, yo los dejo con el experto Daniel, bienvenido. Gracias, gracias por estar con nosotros y estamos en contacto, gente. Y como bien dijo Lucho, a pesar de que es lunes, estamos con toda la actitud. Y hoy vamos a comenzar el mes. Bueno, estamos a final del mes, pero realmente vamos a, ya comenzó la primavera, ya vienen los sabores más frutales, más frutales. Vamos a iniciar con un pastelito. Le vamos a elaborar nuestro pan a base, a un sabor muy tenue de limón. Pero lo vamos a reforzar con una crema muselín de limón, ¿sí? Es una crema agridulce. Tiene un sabor muy especial. Y va a ir cubierto con una crema de queso. Y bañado con un ganache de chocolate blanco con un toquecito de limón. Pensarán que por llevar tanto limón o mencionar tanto limón va a saber, este, muy ácido, pero la verdad es que no. El pastel es muy agridulce, este, es un sabor muy fresco. Estoy seguro que les va a encantar. Y, pues, como dijo Lucho, ahí, ayúdenos a compartir, este, para que, comunidad, y acuérdense que ya tenemos los concursos pendientes con los. Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar. La receta va a estar publicada en la página, ¿verdad, Joan? Y de Instagram. El video, y también en YouTube. En YouTube también, excelente. Entonces, la receta va a estar publicada. De todos modos, yo voy a ir repitiendo los ingredientes. Si hay alguna receta que vamos a dar, esa, como el ganache de limón, esa. Vamos a, a, a dar. Entonces, vamos a, para que estén atentos y tengan papel y lápiz a la mano. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con nuestro batido, que es el corazón de nuestro pastel. ¿Sí? Para lo que vamos a usar, mix casero de vainilla. El día de hoy vamos a utilizar 500 gramos. Vamos a utilizar el huevo, que son 250 mililitros. 100 mililitros o gramos de mantequilla fundida. Y también va a llevar 150 de agua. Y 40 gramos esencia de limón. Yo les recomiendo que utilicen de mantequilla limón. De la marca hay dos, que es Artepan y Rapmex. Cualquiera de las dos las pueden conseguir aquí en la concha. Entonces, les invito a que utilicen esas dos para, en el caso de las que nos ven fuera, donde hay sucursales de la concha. Podemos utilizar también jugo de limón natural, pero solamente para esta cantidad utilicen 70 mililitros. A ver, ¿ahí? ¿Qué tal? ¿Ahí nos oímos? Ahorita nos van a decir. Uno, dos, tres. Probando, probando. Probando, probando. A ver, coméntenos rápido si ya se oye bien. Si no, para gritar. En cuanto nos comenten, prosigo para no quedarnos a medias. Sí, vamos a continuar. Como les mencionaba, para conseguir la esencia de mantequilla limón, pueden agregarle 70 mililitros de jugo de limón a su batido. No más, porque si no, va a cambiar la estructura por el pH tan fuerte que tiene el limón, ¿sí? Entonces, sin más preocupación, entonces vamos a batir primeramente nuestro huevo con el mix casero de vainilla. Esto lo vamos a trabajar un minuto a velocidad baja. tiembla, tiembla, tiembla. Después de agregar de un minuto, le vamos a agregar el resto, que es el agua, la mantequilla fundida y nuestra esencia. Chef, nos preguntan que qué es el mix. El mix es la mezcla o la harina. No tenemos por ahí un empaque, Isaac, para mostrarles la mezcla de Kerry. Es harina preparada para pastel. En esta ocasión, utilizamos mix casero. El casero tiene sólidos de mantequilla, tiene un sabor, como su nombre lo indica, totalmente casero. Y es como para comer en un pastel tipo americano, gracias. O también se puede comer en un pastel tipo envinado. Nos soporta hasta un 50, 60% de humedad. Pero es ideal como para comerse así tipo americano solito. En esta ocasión que yo le di un mantequilla, le puse o le agregué mantequilla en vez de aceite, nos va a dar ese toque más amantequillado todavía. ¿Y nada más hay de un sabor o hay varios? Mix casero-vainillo tenemos en dos. Vainilla y chocolate. Pero el vainilla nos permite totalmente personalizar. Como en este caso vamos a hacer unos limón. Hemos hecho de naranja. Hemos hecho de taro. Red Velvet. O sea, tiene infinidad de aplicaciones. Nuestro mix casero. ¿Quieren saber cómo aplicar todo eso? Métanse a la página de La Concha o al canal de YouTube de La Concha Repostería y ahí van a ver todos y cada uno de esos cursos. Donde hemos hecho el pastel de taro con mix casero, pastel Red Velvet, piña colada. Acuérdame de otro Isaac. Mazapán. Exactamente. ¿Lleva esencia o qué es lo que lleva este? El de mazapán. Lleva crema de cacao. ¡Oh, qué rico! Pero mejor hay que meternos a la página. Métanse a la página. Y ahí vemos todo. Quedan guardados los cursos. En la página de YouTube, en el canal de YouTube, La Concha Repostería. Ahí está. Que hemos dado con nuestros... Esponja con mix casero. Con extraúmedos. Hemos quitado todos y cada uno de nuestros mix casero. Chef, por decir, ¿qué cantidad de líquido le debemos de poner para que salga un poquito más húmedo? No, no tiene que ver con el líquido. Tiene que ver con el tipo de harina. Y qué buena que hagan este tipo de preguntas. De mixes actualmente aquí en La Concha Repostería. Uno es el esponja, que es única y exclusivamente para pastel de tres leches. Tiene una capacidad de absorción, pero sobre todo de retención. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos tira el jarabe. Que el jarabe siempre va a estar en el pan, no va a estar en el plato. ¿Sí? De ahí nos sigue el mix extraúmedo, que tiene una consistencia muy suave. El foro es muy cerradito, pero es un pan ya húmedo, como su nombre lo indica. Y tiene la cantidad de líquido. En el caso del casero, es muy húmedo, pero no es por... A ver... ¿Me pongo los dos o qué? A ver, ahí... A ver, díganos si se oye. Tenemos un poquito de fallas técnicas. ¿Sí ya? Perfecto. Bien, entonces les decía que el casero ya viene húmedo, ya viene con ciertas enzimas de humedad. Entonces eso no es que nosotros le pongamos más o menos agua. ¿Sí? Eso ya es por la cantidad de grasa que contiene el batido. El de esponja, por ejemplo, es un pan muy seco, porque está diseñado para que lo mojemos con tres leches. Por eso no lleva aceite en la receta o en los ingredientes que vamos a colocar. Y de ahí nos sigue el mix cremoso, que es ideal para panquelería. ¿Qué es la panquelería? Todo lo que es roscas, muffins, cupcakes, panqués, etc. Todo lo que queramos que vayamos a comer solito, para eso es el mix cremoso. ¿Sí? Y tenemos la joya de la corona, que es el mix de doble chocolate que hay en todas las sucursales. Entonces, y ese es un pan que también es para comerse solito. Un buen pastel de chocolate, que ustedes le agreguen un relleno y una cobertura de su agrado. ¿Sí se oye entonces? Ya, todo bien. ¿Estamos perfectos? Sí, todo bien. Entonces, ya aquí pasaron los seis minutos de mi batido y esto lo voy a verter yo en tres moldes del número 22. 30 personas aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Como yo ahorita hice medio kilo, este pastel es para 15 personas. Y esto lo vamos a repartir en los tres moldes. Chicos, preguntas, dudas. Aquí tenemos al chef para... Ahora es cuando. Así es, porque si no, después... Nada más en el video. Después ya tienen costo las preguntas. Esto lo vamos a meter a hornear, ojo, a 140 grados centígrados. ¿Cuánto por pregunta? Dependiendo las preguntas. ¿Depende el nivel? Depende el nivel de preguntas, es el costo, ¿eh? Así que aprovechen ahorita que en esta hora va a estar gratis. Ahora vamos a hacer nuestra crema muselín. Para nuestra crema muselín vamos a ocupar el huevo. Digo, ahí viene ya la cantidad en su receta. Tal cual. Yo ahorita la dividí para hacer poquito. Entonces vamos a colocar primeramente el azúcar, junto con la maicena. Y esto lo vamos a mezclar junto con nuestra ralladura de limón. Esto para evitar que la maicena se nos formen grumos. Vamos a agregar nuestro huevo. Y vamos a mezclar perfectamente. Gracias. Y aquí le vamos a agregar nuestro jugo de limón. Chef, nos preguntan que el limón, ¿cuál puede ser? ¿El amarillo o cualquiera? Digo, el ideal para repostería es el amarillo. Pero de repente es algo costoso, y más ahorita. Entonces, pero pueden utilizar cualquier limón. ¿Y cuál es el nombre de ese limón? El que hoy utilizamos fue el de colima. El colima. Y el que usted comenta, el amarillito, ¿cuál es el nombre? Ay, recuérdamelo. ¿Real? Ah, ok. Exacto. Limonchelo. Pero ahorita aquí andará unos 80, 90 el kilo. Entonces, no se preocupen. Con este de colima lo pueden hacer. Acuérdense nada más que el truco para la ralladura, para que no nos amargue es no llegar a lo blanco nada más rallar la superficie verde del limón porque eso es lo que tiende a amargarnos. Lo blanquito, como la cascarita. Exactamente. Entonces, en el caso de la ralladura solamente lo verde. Una vez que ya tengo bien integrado mis ingredientes, los vamos a llevar al fuego. Le agrego la mantequilla y lo vamos a llevar al fuego. Voy a estar moviendo constantemente para evitar que se me pegue. y esto vamos a hacer una reducción prácticamente que me quede como si fuera una crema pastelera. Chef, nos preguntan que cuánto tiempo de vida puede ser para el pastel. Este pastel les puede durar ocho días sin ningún problema. Súper bien. Para el poste de diario. Sí, tiene muchísima vida de anaquel y como el jugo de limón que es lo que lleva natural, ya lo estamos procesando en otra preparación, entonces su vida de anaquel aumenta. Chef, que si nos puedes repetir cuánto tiempo irían en el horno los, el pan. El pan de este gramaje, porque ahorita cada pan nos pesa 330 gramos, nos debe durar aproximadamente media hora. Si nosotros hacemos una sola preparación en un solo molde, por ejemplo, de 650 gramos, nos debe durar entre 45 y 50 minutos cuando queremos hacer un solo pan. Ah, rápido. Ahorita lo hicimos en divisiones precisamente para que se hornee rápido, para no estar cortando y para que esté sobre todo menos tiempo. Y andar con un palillito para ver si... Sí, más bien le tocamos en la parte de arriba. Ahorita les muestro cómo. Bien, y aquí vamos a estar batiendo hasta que espese. Y sí es bien importante estar al pendiente porque si se llega a quemar una parte o pegar una parte en el sartén, se nos va a saber toda la preparación. Chef, ¿nos puede repetir en dónde podemos conseguir los productos? Aquí en Materias Primas la concha, excepto, excepto el limón. Este, miren, quiero que vean cómo está de aguadito ahorita porque les voy a mostrar más adelante cómo queda ya espeso. Cuando reduce, aquí prácticamente es un líquido y ahorita que reduzca, se los voy a volver a mostrar para que vean cómo es cuando sabemos que ya está. Sí, los mixes, acuérdense, para los que no son o no están cerca de alguna sucursal de la concha, los tenemos también en la página de e-commerce o la tienda en línea y ahí los pueden pedir a cualquier estado de la República Mexicana. Chef, Lucy Velasco nos pregunta, ¿podemos congelar el bizcocho y después podemos decorar? La pregunta, todos los de Kerry están diseñados para congelarse. Entonces, no tienen una vida de anaquil de seis meses ya congelados y solamente hay que, obviamente, empacarlos perfectamente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una vez que ya esté bien frío, yo lo puedo en vitafilar o lo puedo guardar en bolsa Ziploc o empacarlo al vacío y lo congelo. Y para descongelar, si yo ya sé que lo voy a utilizar mañana, lo paso a refrigeración o, si es algo de urgencia, simple y sencillamente a temperatura ambiente, dependiendo del calor de la zona, pero 40, 50 minutos, una hora máximo ya está descongelado. Está súper bien. Y va a tener exactamente la misma textura que se estuviera recién dormido. No va a cambiar. Ni la textura, ni sabor. Tiene gomas especiales que son para, precisamente, para congelación. chicos, preguntitas, dudas, después. Miren. ¿Me apoyas, Joan, para que vean cómo queda cuando ya reduce? Vean, prácticamente es una crema pastelera. ¿Sí? Fue rápido, o sea, hasta eso no te tardas. No, 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 digo a fuego medio para que no se les arrebate. Este, y obviamente esto se tiene que hacer con tiempo, porque como lo vamos a usar de relleno, yo lo necesito frío. Miren, yo ya tengo esta que preparé con anticipación, pero si se fijan en la misma textura, en el mismo cuerpo, solamente debe estar fría a la hora de utilizarse. ¿Va? Y ahora vamos a la apertura. En la receta que yo les envié viene una cobertura para hacerla de limón, pero hoy no queremos saturarlos tanto de limón. Entonces, vamos a hacer una con queso. Pueden tener las dos opciones, la que viene en la receta que les enviamos o que está en la pantalla, pero anoten esta otra para otra opción. ¿Sí? ¿Por qué la modificamos de último momento? Porque quisimos regalarles una receta de ganache de limón. Entonces, para que no fuera todo el limón, le vamos a poner una cobertura de queso. ¿Sí? Nos pregunta Octavio que si la crema puede ser con otro cítrico. O sea, en vez de limón puede ser naranja. Naranja, mandarina. Sin ningún problema pueden elaborar su crema, muselín. Entonces, aquí voy a agregar, ojo, esta no viene en la receta, esta sí, anótenla, 350 gramos de queso crema y lo vamos a poner a trabajar un poquito. Y le vamos a agregar 100 de leche condensada. Esto va a ser solamente para endulzar. Vamos a dar una raspadita para que se integre todo perfectamente. y si ustedes se fijan, son procesos muy, muy rápidos. que esto lo pueden ustedes combinar también. Sí, porque está el pan, o sea, en 40, 50 minutos. Porque, por ejemplo, ustedes pueden hacer un cupcake de limón. Lo van a hacer igual que como hicimos el casero, pero con el mix cremoso. Entonces, pueden hacer un cupcake o un muffin y crudo le inyectan esta crema pastelera porque es horneable. en crudo le inyectan su crema muselín de limón y le ponen encima su topping o su crema con queso y les queda excelentemente bien. Ya lo probaremos. Ahorita lo vamos a probar. nos pregunta cuánto tiempo se debe refrigerar el muselín para que quede con esa consistencia. Mire, de preferencia yo ni siquiera lo refrigero, lo dejo que se atempere a temperatura ambiente que se haga frío, frío, frío. Cuando ya está así la utilizo. La que te sobre ya la puedes refrigerar y te va a tener una vida de 10 a 12 días sin ningún problema y la puedes reutilizar. Martina nos pregunta que si el mix soporta fruta, o sea, podemos ponerle fruta a la... Sí, sin ningún problema. Por ejemplo, si quisiéramos hacerlo de frutos rojos, por ejemplo, el pan de limón combina o el limón combina mucho con blueberries. Podríamos agregarle blueberries en la masa sin ningún problema. O frambuesas también combina muy bien el limón con las frambuesas. Chicos, dudas? Preguntas? Bien, una vez que ya está cremadito mi queso, que ya se integró bien la leche condensada, le vamos a agregar 600 mililitros de crema, pero, ojo, la crema debe de ser whipped topping base. Ahorita se las muestro. ¿Por qué esta crema? Porque esta crema es la que está diseñada para que nosotros podamos mezclar. Si a cualquier otra crema yo le agrego tanta cantidad como en este caso el queso, puede hacer que no nos monte, nos quede aguadita. y aquí vamos a batir hasta que tenga la textura que nosotros deseamos. Chef, nos preguntan qué cantidad sería la óptima para la de fruta para el mix. Para el mix, para esta cantidad que hicimos hoy, lo ideal serían 250 gramos de frutos. Puede ser poquito menos, pero ese sería como el máximo. ¿Por qué queso crema? Sandra nos pregunta ¿cuánta crema no se puede gustar? La crema viene ligeramente endulzada, pero en este caso que yo le agregué queso crema, el queso crema no viene endulzado, por eso utilizamos la leche condensada para endulzar nuestro queso crema. Si no, nos va a saber muy simple. Luchito, ¿te molesto con la base? Ah, no la vi, perdón. Bien, vamos a esperar que esté nuestra crema mientras vamos a ir armando nuestros panes, los cuales, pues obviamente yo ya tengo previamente horneado. A ver, ahora sí explíquenos de cuándo ya está. Ojo. Cuando mi pan ya está, yo voy a tocar en la parte de arriba y ya no se va a marcar mi dedo, se va a regresar el pan. ¿Sí? Si yo lo tocara y el dedo se quedara así hundido, quiere decir que todavía le falta tiempo de horneo a nuestro pan. Pero si yo lo toco y se regresa, obviamente con delicadeza no lo puedo. entonces si ven se puede, se regresa el pan, quiere decir que mi pan ya está. Aunque pueden hacer su tradicional prueba de palillo si así lo desean. Y vamos a rellenar con nuestra crema muselín. Una que parece crema pastelera. Exactamente. En este caso que se me fue un poquitito de lado porque las parrillas del horno a veces nuestros hornos no están parejitos entonces le cortamos esta parte pero por ejemplo en esta parte que está le ponemos un poquito de la crema y simple y sencillamente colocamos y vean ahí ya lo emparejamos. Y nada aquí no se va a desperdiciar nada. Y repetimos el proceso. le corto el exceso colocamos un poquito de nuestra crema chef que si nos puede repetir la receta que está preparando ahorita en su batidora. Claro que sí son 350 gramos de queso queso crema de la crema de la crema de la crema de la crema cobertura. Y le vamos a agregar de 100 a 120 de leche condensada que es para endulzar y al final 600 gramos o mililitros de crema whipped topping base que es esta. Bien, cuando ya tengo mi pastel Obviamente entre más fría esté mi crema musselín Va a evitar que se patine mis capas Ahorita nosotros la hicimos hace rato Pero todavía estaba un poco tiernita Miren, aquí me indica que todavía le falta un poco de batido Porque se dobla el pico Entonces vamos a seguir batiendo hasta que esté más firme ¿Topping es una crema como para batir? Sí, pero está hecha para mezclarse De hecho si la baten solita se les va a hacer muy muy dura Porque tiene mayor estabilizador Tiene más cantidad de estabilizador Por ejemplo, ahorita que vienen los temas de calores Temas que buscamos sabores frescos Yo les recomiendo por ejemplo un tres leches Agarren su mix esponja de curry Hacen su pan Lo bañan con sus tres leches de su elección O las que ustedes preparen Y lo cubren con una crema de yogur Obviamente le vamos a meter algún relleno Por ejemplo de duraznos, de fresas, de frutas frescas Y su crema de yogur ¿Cómo van a hacer su crema de yogur? A un litro de base, agréguenle medio litro de yogur Del sabor que ustedes quieran Y lo baten Y así de sencillo Más adelante vamos a tener temas O cursos Donde hagamos de cajeta, de queso A lo mejor esa sola, ¿no? Pues sí, ¿pa' qué? Y este Vamos a tener por ejemplo también un pastel de tiramisu Más adelante Donde vamos a usar esta crema Pero vamos a usarla con queso mascarpone Aquí le vamos a dar el sabor como si fuera una cremaquilla Pero sin mantequilla Y no nos queda tan dura La cremaquilla Normalmente en el refri se solidifica Incluso llega a craquelar Y a la hora que queremos partir la rebanada Pues está extremadamente dura, firme Y en cambio con la base Nos queda la textura más cremosa Chef, nos deberían dar técnicas para coberturas Y cómo deben de quedar Qué necesitamos Qué texturas Todo Pensando más adelante en dar alguno como de coberturas Y rellenos O sea, diferentes sabores Diferentes texturas En cremaquillas Sí, es que muchas veces estamos acostumbrados Nada más que Mermelada O Que ahorita hay muchos rellenos Sí, por eso es que nosotros aquí en Kerry Y La Concha Nos hemos preocupado en meter cursos Si pueden revisar todos los de Kerry Con diferentes rellenos Tienen por ejemplo Hemos hecho el Snickers Que es diferente el relleno y la crema Hemos hecho el de pingüino Con un relleno de malvavisco Hemos hecho ¿Cuál otro? Lucho, acuérdame Este, el de taro Con un relleno de queso Mazapán El de beso de ángel Con relleno de flan El que era beso de ángel Con queso también El chocofly El chocofly Exactamente Que es como el imposible Pero Aparte de Del flan Y del chocofly Pan de chocolate Que va Nuestro Un relleno de pay De queso O sea Son tres capas No son dos Son tres Que rico Dense una vuelta A la página de YouTube Y búsquenlos Y la verdad Es que han sido casos De éxito Porque Muchos clientes Nos han hablado Que Que los están Hoy por hoy Les ha resultado Ser negocio Oiga chef Nos están preguntando En cuánto podríamos Dar Vender Miren Primero que nada Tienen que saber Sus costos Yo les puedo decir Un costo Pero por ejemplo Puede ser que a lo mejor Compramos la materia prima Por mayoreo Cambian los precios Entonces siempre Primero deben de sacar Sus costos Pero yo este Fácil Fácil A como está Este de este tamaño No bajaría de tres cincuenta Porque ya es como Una especialidad Ya no es Es que si Enseguido Nos preguntan De los costos A lo mejor Un curso De De cómo sacar El contenido De cada producto Cómo puedes Vamos a trabajar Algo ahí Con la concha A ver de qué manera Si ya sea que damos Un curso Con costo O Se les puede vender Por ejemplo Un programa de Excel Donde ellas puedan Costear Donde simple y sencillamente Van metiendo Sus ingredientes Las cantidades El costo A lo que compraron Su materia prima Y ahí En automático Les sale Cuanto Les cuesta Realizar ese postre Ya de ahí Dependerá el precio Que quieran dar ¿Vale? Aquí ya tengo Mi pastel forrado Ya ustedes pueden jugar Con las figuras Si lo quieren rallado Si lo quieren liso Y Yo elaboré un ganache Que por tiempo No vamos a poder elaborar Pero ¿Qué creen? Les voy a dar la receta ¿Sí? Súper fácil Anótenla Ahí les va Les doy 10 segundos Para que agarren Su papel y lápiz Chef Nos preguntan ¿Qué es esta cobertura Puede ir en el pastel De zanahoria? No Ahorita les doy otra Para el de zanahoria Ando de buenas Así que ahorita Se las pasamos Nomás recuerden Martina Este Para este Le vamos a poner Para nuestro ganache De limón Le vamos a agregar 300 gramos De chocolate Blanco 70 gramos De crema Líquida Puede ser base Puede ser Gran American Cualquiera que tenga No importa La marca Sea Y vamos a agregarle 50 gramos De jugo De limón ¿Sí? ¿Cuál es el proceso? Van a fundir Su chocolate Y una vez que ya esté Fundido Le agregan Su crema Se les va El choque de temperaturas Va a hacer que se haga Como pastoso No pasa nada Le dan otra calentadita Y le agregan El jugo del limón Y siguen batiendo Hasta que se integren Perfectamente Todos los ingredientes Si ven que se empieza A hacer durito Es porque le falta calor Lo meten en lapsos De 10 segundos 15 segundos En su microondas Y le siguen batiendo Al final Les va a quedar Muy amarillo Tanto por el jugo Como por el chocolate Entonces les recomiendo Que le pongan Bióxido de titanio O colorante blanco Para que nos quede Este color Así como cremita Si Y vean Una vez ya frío Se hace pastosito Como cualquier otro ganache Pero tiene ese toque cítrico Y vamos a calentarlo En el microondas Lapsos de 10 segundos Para que yo pueda utilizarlo Y en esta ocasión Le voy a agregar Color Todo super bien chef Muy bien explicado Que bueno Que les agrade Entonces las invitamos A nuestros cursos presenciales Vamos a tener Dos en este mes Ten pendientes Ya las estará anunciando Nuestro compadero Luis Otros 10 segunditos Pero antes le voy a agregar Su color En esta ocasión Lo vamos a hacer amarillo Este colorante Es en gel Este es en gel Puede ser líquido Puede ser gel No pasa nada Chicos Chicos dudas Preguntas Ahorita que está aquí el chef Así que como él dijo Que anda de buenas Hasta nos va a pasar Una cobertura para Pastel de Zanahoria De papel enterado O de ese que traía Para hacer un conito Mira Con esto Vamos a A bañar nuestro pastel Si ustedes desean Y quieren verlo más Cítrico Le pueden agregar Rayadura de limón Chicos Las recetas en YouTube Las pueden encontrar Como la concha Repostería Ahí están Todas y cada una De las recetas Me pasas unas tijeras De ahí Gracias Miren Ya el ganache Que vaya escurriendo Para que no haya desperdicio Para que no haya desperdicio Yo voy a utilizar Un poquito de ganache Nada más para ponerles Algunas decoraciones En la parte de arriba Chef Yo este pastel Sí me lo voy a llevar Ahora no voy a No No voy a compartir A nadie ¿Qué crees? Que ya lo tenemos vendido No Yo sé que no Yo sé que hoy anda de buenas Todos los días andamos de buenas ¿Anda? ¿Anda? No Este sí Lo tiene que dejar Bueno Le vamos a compartir Pues La mitad No, no, no Todavía no estoy a dieta No 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 Miren, y ya la decoración Pues depende de ustedes Pueden hacerles figuras de chocolate Pueden hacerles este Limón deshidratado Yo aquí le voy a poner solamente Una figurita de chocolate ¿Y qué le parece si le ponemos Unas hojitas de papel oro? Depende de los quilates Que le voy a poner No, mejor así lo dejamos Sencillito y carismático Pero dicen por ahí Que es con yentua Pero ¿qué tal aquí? Chicos les recordamos que esta receta queda grabada La pueden encontrar aquí en Facebook O si no, también la pueden encontrar En La Concha Repostería En el canal de YouTube Y de igual manera Denle like en Instagram Y ahí también pueden encontrar la receta Y antes de que nos vayamos Y antes de que se nos olvide Vamos a darles una para la receta Sí La receta Ahí les va La cobertura para el pastel de zanahoria original Lleva 400 gramos De 200 gramos de queso crema Y 200 Normalmente primero la mantequilla con el azúcar Hasta que se creme Y posteriormente se le agrega el queso Poco a poco Sí Una vez que se le agrega el queso Este Ya nada más se trabaja Hasta la suavidad que nosotros querramos Pero ¿qué pasa? Esa cobertura O esa cantidad que les di Es para un pastel de este tamaño Pero más chiquito Este No alcanza para tanto Si ustedes quieren hacerla rendir A esa cantidad que yo les dije Una vez que ya está su cremaquilla Agréguenle un litro de whipped cream base En líquido Y lo baten como ahorita lo hicimos con el queso Hasta que les quede en esta textura Y les va a rendir el triple ¿Sí? Los va a hacer rendir el triple Entonces este Pero va a conservar El mismo sabor Pero la ventaja es que esta no va a solidificar en refrigeración Nos va a quedar Este Así cremosa Como esta crema ¿Sí? Entonces échenle ganas con ese de zanahoria Y nos platican en el próximo curso De Kerry ¿Qué tal les quedó? O nos reclaman O nos reclaman Que no creo Así es chicos Pues ya escucharon también Ya están yendo por otro tema Ya estamos adelantando otro curso Sí, ya vamos a cobrar Los consejitos del Chef Danny No, es broma chicos Muchísimas gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias al Chef Daniel A Golden Beat A Kerry Por hacer posible que esté con nosotros Ya dijo Joan Que ya aparta el pastel del día de hoy Así es que Y antes de que se lo coma Le vamos a mandar una foto Como se ve la rebanada Así es Ya saben Apóyenos Dándole like Compartan el video Para poder llegar a más personas Que como ustedes están interesados En el tema de la repostería Insisto con el agradecimiento Para el Chef Daniel Y como ya lo estuvo Él comentando también A lo largo del curso Hacerles el anuncio Que cada vez estamos Reintegrándonos más Al trabajo presencial Cursos Vamos a estar abandonando Ya un poquito Esta parte Periódicamente La parte de los cursos En línea Sin dejarlos al 100% Por todas aquellas personas Que nos siguen En redes sociales Que no están en Guadalajara Que no están en ninguna De las zonas A donde llegamos físicamente Pero para todos Los que están aquí Pues estamos Comenzando ya Cada vez más Con la escuela La repostería presencial Teníamos ya dos años Fuera de ello Así es que Les agradecemos Perdón También el estar al pendiente Este mes Debutamos el día primero Con el Chef Daniel Jiménez Precisamente Aquí en nuestra Sucursal de Abeja Curso demostrativo De uno de los temas Que yo creo que son Más conflictivos ¿No mi Dani? Pastel de tres leches Con altura O pastel de tres leches De pisos Chicos Tenemos un cupo Súper limitado Y estamos a punto De terminarlo De venderlo De tener soldados Agradecidos con ustedes Agradecidos con Dani Así es que Las personas Que estén interesadas Manden un mensajito Directo al teléfono Que tienen en los grupos Al teléfono de Que era el que conocían Ustedes como el boletín Ahí podemos estarles Dando más información Y pues vamos a tener Otro curso presencial El día siete También con nuestros Amigos de Rich El Chef Daniel Vuelve el día Veintidós y veinticinco Uno de los cursos Es presencial Uno es en línea Dependiendo también De la respuesta Que tengamos con ustedes Y pues mudamos Cada vez más cursos Al formato presencial ¿Sale? Así es que Manténganse bien Al pendiente De todas las dinámicas También estamos ya Por compartir El curso completo De todos los cursos De valga la redundancia Dada curso 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 Del mes de abril Así es que Manténganse al pendiente Mi Dani No sé si tengas Otro comentario No, sería todo De mi parte Y pues que estén pendientes Para la foto Al rato ya en la rebanada Cómo se ve En Instagram Así es En la página de Instagram También la concha repostería Pues van a encontrar Cómo se ve nuestro pastelito Ya cortado Y pues muchísimas gracias Nosotros nos tendremos Que sacrificar A probarlo Es un trabajo sucio Pero pues tenemos Que hacerlo Muchísimas gracias Cuídense Gracias mi Dani Gracias Hasta luego